Tú, con tus ojos con brillo de luna Y tu boca envidiosa Que no da, que no da, que no da Na, 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 da a tú Con tu amante y amigo el viento Que alborota tu cabello Y revela todos tus sueños Revueltos, rebeldes, locos y enamorados De ayer, de mañana y del deseo De lo que quiero ser Y mañana, si hay mañana Lo seré Y mañana, mañana, mañana Si despierto al despuntar El alba irá a buscar De alguna parte Para confesarte Y mañana, mañana, mañana Si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa Todavía hay más mañanas Y mañana, mañana, mañana Que salga el sol y estemos los dos enamorados Y mañana, 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 mañana Tú, que me miras sin pizca de nada Solo logro arrancarte palabras Y enloqueces mis sentidos Con tus formas, cruel destino El de no poder ser viento Y enredarme en todo Y enredarme en todo tu cuerpo Tú, sabe Dios que es lo que te dio Para provocar tanto amor Saber si alguna vez Tu magia me haga bien Y mañana, si hay mañana Lo sabré Y mañana, mañana, mañana Si despierto al despuntar El alba irá a buscar De alguna parte Para confesarte Y mañana, 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 mañana Si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa Todavía hay más mañanas Y mañana, mañana, mañana Que salga el sol y estemos los dos enamorados De la mano Te diré que hay más mañana Que otra vez Te diré que hay más mañanas